Luto en el mundo de la música por la muerte de Andy Fletcher es fundador y miembro de una de las bandas más genuinas británicas, The Pest Mode. El teclista del grupo de pop electrónico ha fallecido por causas naturales no especificadas a la edad de 60 años. El tecno pop de los 80 estuvo marcado por este grupo. Fletcher era uno de los tres miembros originales del grupo nacido en los años 80 en un suburbio de Londres. El principal compositor Martin Gore, el exuberante vocalista Dave Gahan y como un equilibrio entre ambos, o como él mismo se describía con sarcasmo, el tío alto del fondo sin el que esta multinacional llamada The Pest Mode no podría funcionar. Fletcher, como se conocía coloquialmente al músico de Nottingham, era también el que llevaba las cuentas de la muy rentable banda, quinta esencia del pop británico electrónico en sus 40 años de carrera. El Pest Mode ha comunicado en redes sociales el repentino fallecimiento. Siempre estaba ahí cuando necesitabas apoyo, una conversación interesante, unas risas o una cerveza fría. Se sienten conmocionados y piden privacidad en estos momentos difíciles. Sus compañeros de generación no han tardado en lamentar la muerte del teclista y hombre tranquilo de los de Pest, desde The Cure a Soft Cell pasando por los Pets of Boys. Andy Fletcher deja viuda y dos hijos y un incierto futuro para los ya longevos de Pest Mode.